Tuve una madre muy buena que me enseñó a todo en la vida para no depender de nada. Fue la primera persona en la vida que me dijo, haz lo que tú puedas entender, que sea para ti bien. Lo único que quiero es que no te deschaves en la calle, que no es falta de respeto a las personas y así podrás hacer algo en la vida. Ella me enseñó a coser, me enseñó a bordar, me enseñó a hacer de todo, todo en una casa, cocinar, planchar, todo, todo, todo. Soy independiente de todo el mundo. De mi padre te diré pocas cosas, no es una persona buena conmigo, nunca sé todo de que yo fuera homosexual. Mi familia, hasta ahora, muchos me, ya que tengo la edad que tengo, unos me tratan, otros no. No, no me importa porque he luchado para hacer lo que soy y soy una gente libre de hacer mis saltos. No le pido nada a nadie para hacer lo que soy. Soy gay, vivo con mi pareja. Mis vecinos me ayudan mucho, como sea coordinadora municipal, tendría yo que estar intermediario entre la entidad que no acepta que vayas vestida de mujer, que la policía está en un lugar, en los puntos de encuentro, que no quiere que estés en los puntos de encuentro. Entonces, me llaman y me dicen, malatísima, por favor, estamos con problemas, vengan para acá, o yo voy para el lugar donde estén. Ahí conversamos, si es en la policía, si es en el trabajo, o en la escuela, porque hay mucho burrito todavía. No soy transformista. ¿Qué pasa? Que hay una diferencia entre transformista y transvesti. El transvesti es la persona que desde que se levanta y se acuesta es vestida de mujer. En el caso mío, no. Soy transformista. ¿Por qué transformista? Porque me gusta el mundo ese del trampol mismo, donde se ve la pluma del vestido con lentejuela, los tacones, las pestañas postizas, perfecto. Me enfrasco en ella porque bajo muchas fotos de esa señora, entonces las pelucas muy parecidas a ella. El vestuario me lo hago siempre copiando de ella misma los diseños. No me gusta revivir el mismo vestido, sino cambiarle, ponerle unos vuelos, ponerle más lentejuela, otro diseño. Me gustaba siempre diseñar para que todos nunca sean los mismos. El código de la familia ha llegado a nosotros como un paradigma grande. Porque nos abren las puertas para nosotros hacer lo que somos. No escurarnos detrás de la pared, donde la persona puede ir más allá de sus objetivos, de sus parámetros, de sus sueños. Va a ser un código muy rico en todos sus sueños. Gracias. Gracias.